Música Mr. Stuber, bueno, nos encontramos en la ciudad de Maracay, exactamente en las adyacencias del Consejo Legislativo del Estado de Aragua y estamos viendo en estas imágenes la protesta de docentes del día de hoy, 16 de enero, que es Día del Maestro y bueno, vamos a recoger algunas imágenes y algunas impresiones si es posible. Vamos hasta allá, seguimos. Y aquí no podemos hablar. Ok, ¿ustedes son? Trabajadoras del Seguro Social La Vallera, de Palo Negro, estamos aquí en la lucha por nuestros sueldos dignos como trabajadoras en esta institución. Debemos y sabemos que son nuestros derechos que deben de respetarnos en este año, queremos sueldos dignos para nosotros. Ajá, dígame. Permiso, voy a contar que a Tioca Aguilar, también trabajadora del Seguro Social La Vallera, Palo Negro, municipio de Libertador, de la parroquia San Martín de Corre. Nosotros no nos conformamos con un bono de 580 bolívares porque así mismo nos hicieron un pañito de agua caliente con los bonos de alimentación y transporte. Hace varios meses que nosotros el año pasado protestamos y fueron por dos meses y lo quitaron. Hoy amanecimos con el bono en el patria de 580 bolívares, no lo necesitamos, queremos que nos lo sumen a la nómina que sumen porque nos han robado todas nuestras primas, todos nuestros derechos laborales nos los han quitado, todos los beneficios, los bonos nocturnos a los compañeros que trabajan en la parte de la noche. Entonces lo que queremos es que nos vengan y nos valoren nuestros esfuerzos, porque nosotros trabajan porque necesitan, todos necesitamos un trabajo digno, que sea remunerable para nuestras familias, nuestros hijos y para nuestro sustento, por favor. Todo lo tenemos que pagar en dólares. Esta es otra cuestión, porque Maduro y todo su gremio dice que esto es la guerra económica del imperio. ¿Cuál imperio? La guerra la tienen ellos hacia nosotros, los de a calle, los de a pie, los trabajadores públicos de todas las instituciones públicas. Nos tienen con un sueldo miserable, de un sueldo a bolívares cuando aquí todo está dolarizado. Entonces, ¿por qué nos van a pagar a nosotros 135, 85 los camareros y los enfermeros, los profesionales, los doctores, 200 y pico? Porque cuando ellos se están dando sus postines, visten bien, comen bien, marcas de ropa y mejores restaurantes. Sueldo digno, merecemos. Y nosotros a pies, mendigando aquí, mendigando allá, abriendo un hueco, tapando otro. Muchas personas de acá, compañeros de nosotros, trabajan en casa de familia, tienen ventas en sus hogares, ventas de cualquier cosa para ellos poder producir y poder resolver la situación que nosotros tenemos en cada uno de los hogares. No es justo, yo no tengo muchachos pequeños porque ya mi hijo es tan grande, pero yo estoy peleando por mi nieta que la tengo en mi casa. Y mis derechos son míos porque yo trabajo porque necesito. Yo no trabajo por darle el beneficio al imperio, ni a darle el beneficio a Maduro, ni a todos los cogollos que él tiene ahí alrededor. Que venimos, nosotros aquí estamos en Pueblo de la Lucha, trabajando. Día a día. Indicadamente estamos acá. Porque nosotros siempre fuimos presentes cuando el COVID estuvo fuerte. Somos los héroes. Ahora no somos héroes. Somos delincuentes. ¡Uh, uh, uh, bravo! Que les tengo respeto, respeto digno. Siempre se lucha siempre. Uh, en pie de lucha siempre. Ustedes lo deberían tener mejor. No quiero show, ni comiquita. Yo lo que quiero es que me paguen en divisa. No quiero show, ni comiquita. Yo solo quiero que me paguen en divisa. Bueno, y estamos recogiendo el clamor de docentes, maestros, personal administrativo. Y creo que se incorporan también a otro tipo de personal de la administración pública. Suscríbete y nos vemos. Por supuesto. Y estamos ahorita con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Manuel Vázquez. Manuel Vázquez, señor Manuel. La coordinadora de luchas de los trabajadores de Jaraguá. Ok, y ustedes están aquí en este día protestando por... Mira, acá nosotros estamos hoy acompañando al Magisterio. Ok. Sus justas reivindicaciones salariales. Pero además estamos en una jornada de protesta por los derechos laborales violados de todos los trabajadores de Venezuela. Entre estos que el instructivo de la UNAPRE, que bajó todos los salarios a la administración pública. El memo 2792, que le quitó la posibilidad de las prestaciones sociales a los trabajadores. ¿Verdad? Y dejó prácticamente sin el respeto sindical para los trabajadores. Sin el suelo sindical a los trabajadores. Entonces, todo este conjunto de cosas, sumado a la situación económica nacional, hace que nuestro sueldo esté más que bonificado. Porque nuestro salario ha pasado a ser un salario que ahora no se da por nómina de las empresas donde trabajamos, las empresas públicas donde trabajamos, sino que se da a través del sistema patria. Es decir, es un pote donde entramos todos allí, ¿verdad? Y donde te quitaron todos los derechos que tendrían que ver con tus bonificaciones especiales que cada contrato colectivo tenía. Entonces, por eso estamos en la calle. Y esta semana tenemos otra movilización, que es el día 19, que estamos con la protesta universitaria. Y el día 23 de enero vamos a hacer la gran jornada de protesta nacional. Y el 25 de enero vamos a estar en la protesta con los jubilados y pensionados, tanto de la administración pública como del sector privado. Que es otra cosa, las pensiones y jubilaciones ya no alcanzan para nada. No puede ser que sea de 130 bolívares, igual que un salario mínimo, que solamente te alcanza para comprar en este momento un cartón de huevo y en un lugar donde esté barato. Bueno, me habla del sistema patria. ¿Eso le corresponde a todo el mundo? ¿A todo el mundo recibe ese beneficio a través de ese mecanismo? ¿O este es un mecanismo que solamente está diseñado para personas que están suscritas, adscritas, registradas, qué sé yo? Al principio el sistema patria comenzó como un sistema en el cual la gente se inscribía. ¿Verdad? Primero para que obtuviera los bonos que tenía el gobierno. En segundo lugar comenzaron con el tránsito de meter por allí lo de la gasolina. Es decir, tú para tener esa gasolina de gasolina, tú te inscribías en el sistema patria si querías o no querías. Pero ahora el problema es que a toda la administración pública nos metió en el sistema patria. Es decir, en el caso de las universidades, la universidad ya no te paga la universidad directamente, sino que la universidad pasa la nómina al gobierno central, a la UNAPE, y la UNAPE te paga a través del sistema patria. Y así se repite en todas las universidades del país y se repite en todas las administraciones públicas venezolanas, en las alcaldías y en las gobernaciones también. De acuerdo. Bueno, ya lo escucharon, mi gente. Vamos a seguir entonces recogiendo impresiones y quédate para que veas las imágenes. Gracias. Estamos en presencia del profe... Teodomiro Aguilar. Teodomiro Aguilar. Ok. ¿Y usted es? Presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados del Estado de Aragua. Ok, de acuerdo. ¿Ustedes están el día de hoy aquí por...? Hemos estado en el día de hoy y los días anteriores también, en la calle exigiendo lo que por derecho nos corresponde. Y constitucionalmente a los trabajadores les corresponde discutir contrataciones colectivas para mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo y su seguridad social. En este momento, el Gobierno Nacional le ha cercenado el derecho a los trabajadores de discutir las convenciones colectivas de trabajo. Tres años llevamos discutiendo una contratación colectiva y hasta este momento no se ha resuelto absolutamente nada. En consecuencia, esto ha producido una rebeldía de los trabajadores, no solamente de la administración pública, sino también del sector industrial, como son los trabajadores de SIDOR, los trabajadores de Ferrominera, de Lorinoco, que se han entrado en estado de rebeldía para exigir mejores salariales y mejores contractuales. El Magisterio hoy está en la calle, ha estado en la calle y seguirá en la calle exigiendo lo que por derecho nos corresponde. Nosotros no solamente estamos exigiendo un salario, estamos exigiendo nuestra seguridad social. Somos, a nivel del Estado de Aragua, 300.000 jubilados, pero a nivel nacional somos 280.000 jubilados del sector educativo, que estamos prácticamente a la merced de los hospitales o a la merced de algún organismo de salud que no presta la atención debida a los casos graves que tenemos como trabajadores jubilados y pensionados. ¿El personal de educadores en este momento no cuenta con asistencia hospital, HCM y este tipo de...? No, nosotros no tenemos ni HCM, ni tampoco tenemos el otorgamiento de medicamentos gratuitos de altos costos que nos permitan garantizar el derecho a la vida. Por eso, nosotros como jubilados y pensionados vamos a hacer una marcha el día miércoles 25 de enero para entregar un documento donde está una serie de compañeros que requieren intervenciones quirúrgicas ante la Caja Regional del Seguro Social, para salvarle la vida a los compañeros que tienen derecho a vivir, tienen derecho a producir, tienen derecho a seguir prestandole a este país muchas cosas que han sido buenas y que fueron buenas cuando ellos estaban como activos, como trabajadores. Por eso, nosotros siempre ratificamos nuestra lucha, de rodillas nunca, en pie de lucha siempre. Y que quede claro, los trabajadores del Magisterio no somos mendigos ni somos limoneros. Nosotros no estamos pidiendo bonos. Si quiere colocar bonos, que los coloque. Pero nuestro objetivo fundamental es discusión del contrato colectivo, pago de las deudas que están pendientes del año 2018, el pago de los 10.000 bolidas que se le ofrecieron a los jubilados y pensionados y no le han pagado ni medio, y seguridad social, HCM y servicios funerarios. De rodillas nunca, en pie de lucha siempre. Gracias, profesor. Deodomiro Dilar. Bueno, vamos a seguir entonces recoyendo estas impresiones. Seguimos. Estamos con nuestro amigo Freddy Lucena. ¿Usted es? De la Asociación de Profesores de la UPR del Mácaro. Ok, ¿qué quiere decirnos? Nosotros, de la mañana de hoy, estamos dándole continuidad a una jornada de lucha que estamos realizando diversos sectores, especialmente el sector magisterial, que se encuentra en la calle, acompañado de universitarios, sector salud, todos los trabajadores de la administración pública, exigiendo un salario justo. Estamos, no aceptamos que nos sigan esa política de bonos, nosotros estamos pidiendo limones, estamos pidiendo lo que por derecho establece la Constitución. Un salario justo ajustado a la canasta básica, al artículo 91 de la Constitución. En consecuencia, todo el sector magisterial, el sector de empleo público, los trabajadores universitarios, todos continuaremos en la calle, continuaremos ejerciendo el derecho a la protesta hasta que se haga efectivo la Constitución y los derechos de los ciudadanos a vivir, a tener derecho a calidad de vida, a tener salario justo y a poder condiciones de vida, hospitales, servicios públicos de calidad. No podemos seguir viviendo en esta precariedad, exigimos mejor calidad de vida y estamos luchando por eso. No tenemos agendas ocultas, somos claros. La lucha de los trabajadores y es por nuestro futuro, es por el futuro de los niños, es el futuro de la patria. Gracias. Bueno, mi gente, son ya las 12 y 08 del mediodía de este día lunes, 16 de enero, y definitivamente, pues lo que estamos viendo es muy real. Están los docentes, personal administrativo, personal universitario, y se están incorporando también otros sectores de la vida nacional. En este caso, aquí en el Estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, las exigencias, lo que piden estas personas son lo que ya ustedes están escuchando. Reivindicaciones salariales, reivindicaciones de naturaleza social, como es el caso del HCM, la protección de salud y todo este tipo de cosas. Por lo pronto, creo que ya está muy claro el mensaje que ellos nos han dado y bueno, vamos a estar pendientes de todo esto que está ocurriendo en el transcurso del día y quédate para que lo veas por aquí. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.